Dios mío, llego tarde, llego tarde. Buenos días. Albert es un tardor, le hice una hora y siempre son diez que siempre son más tarde. Vamos al curso de Úrsula y Miguel. Así que grabaré un poquillo de la clase y tal, a ver qué tal se nos da. Chicos, ya hemos llegado aquí, estamos en la calle de al lado y voy a enseñaros una aplicación que no me pagan por ello, pero es muy fuerte, es de rapear. O sea, tú dices cualquier frase hablando y te la rapea y te lo cuadra todo con música, muy fuerte. Escuchad porque ahora Laura es Nicki Minaj, la nueva rapera del Panorama Español. Y yo colaboro también. Mola muchísimo, o sea, tienes que hablar normal. Y se llama Smule, pero bueno, aquí en la aplicación pone Autorrap. La master es aquí, en esta balanza. Hay gente dentro ya. ¡Bravo, eh! ¡Buah, este loco lo he hecho yo! Y este también. Y este. Estas son las chicas de Chony, las que me hicieron el vídeo de Chony. Ya sabéis, pasaros por el canal, que me equivoqué la otra vez. Aquí abajo os dejaré el canal de ellas. Las cosas... ¡Wadaaa! ¿Qué pasa? Aquí está la Urso, preparada para empezar. Hemos contratado a 4 enraya producciones, es un grupo de chicas magníficas que hace un trabajo en tu plan. Sí, es verdad, es verdad. ¡Uy! 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 Tomás en la clase de Úrsula. Se ha acabado la clase ya Nos vamos ya Se ha acabado el curso Se ha acabado No me quiero ir Yo creo que Ursula vendrá a Madrid a vivir Yo quiero Todos queremos Y los domingos ensayando, entrenando, sudando Ay si, si algo más por favor No vaya a querer, luego los domingos Que Marta dice que no sale del coche Hasta que no acabe la canción esta de Justin Bieber Pues nada No, pero estoy a ponerlo desde el principio chicos, lo siento Eso, el 8, el 8 Estamos aquí los idk en casa Que hemos acabado el curso de Miguel y Ursula Y hemos pillado Burger King Los chicos se van a morir 5, 6, 7, 8 La coordinación La royal Le va a dar algo Dalí porque aún tiene los chicles en su estómago ¿Qué le pasa? Se ha comido los chicles Vamos a jugar al lobo Y voy a grabar a ver quién tiene cada carta Vale Vale Y ya bien, rena Vale Vale, ya Abre los ojos el lobo Y mata a alguien Marta dice que es sisma porque es peludo como el lobo Siempre que juego al lobo nunca juego Siempre soy el narrador Porque lo paso muy mal Me pongo muy nervioso jugando Y prefiero verlo desde fuera Y atención, hemos puesto música de Harry Potter de fondo De la banda sonora para ambientar un poco el juego Tío, es que esta música... Si fuera el lobo realmente estaría súper ilusionada En plan de ir Soy el lobo Y no sabes Hola Así la gritaría pancartas No, pero estaría súper feliz, sabes Que... Andriana 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 muerta ¿Ya está? Que no Sí, era el lobo Que era el avidente Y pregunté por Andriana y me dijo que era el lobo Por eso no sabía solo Chicos, estamos en la final de una de las partidas del lobo Y se sabe que entre ellos dos hay un lobo ¿Será Marta? ¿Será Isma? Comentad abajo del vídeo quién creéis que es Y estas son las dos ciudadanas que quedan vivas Para decir quién es el lobo Si lo aciertan, ganan Si no, pierden Marta, un paso adelante, por favor Hemos notado una conducta un poco extraña Y también por la actuación de Celia Te había nominado a ser loba Vale ¿A ser loba? ¡Una loba! Isma, un paso adelante No sé si has notado que tengo un sexto sentido Porque he aceptado siempre Desde el principio vi una aura en ti extraña Paso atrás Vale Vemos que el lobo íbamos a matar a Por mayoría de votaciones ¡Isma! Han ganado El pueblo Isma era el lobo Los dos Lo más el juego este Bueno, bueno Buenos días chicos Mira que camiseta he estrenado hoy He ido al veterinario para ver si Dalí estaba bien Porque como se ha comido chicles y se ha comido un montón de cosas Hay un montón de gente que me está preguntando que cómo está Dalí La veterinaria me ha dicho que no me preocupe a no ser que él tenga síntomas y problemas Me ha hecho comprar espárragos Y me ha dicho que si en tres días está bien Supuestamente no hay de qué preocuparse Dalí ¿Tú estás bien? Me ha dicho que comprarse los espárragos de la marca más barata Los más baratos de todos Porque contienen más fibra Y dicen que es bueno para Para que él pueda expulsar mejor las cosas ¡Qué asco me da! ¡Ay! ¡Qué frío hace en esta casa! Chicos Tengo que decirles una cosa Es que estoy súper contento Porque aún no lo he visto Pero sé que tengo muchísimos votos en lo de premios vlog Y os doy las gracias Porque es increíble Mirad, aquí está 5.775 Muy fuerte Y estoy en el segundo puesto Más votado Así que por favor Los que no hayáis votado Aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejaré el enlace Para que me votéis Por favor, por favor, por favor Y nada chicos Estaba editando Porque como veis Mi día a día es edición Edición y clases de baile No hay más Pero ahora me tengo que ir al centro A comprar la tarjeta Que Dalí me rompió el otro día Para variar Y a devolver toda la ropa De Adidas y de Foodlooker Que compré para el vídeo De Sorry La parodia Espero que no me pongan pegas Porque son como 20 prendas Para devolver Si me dicen algo Voy a decir que soy el personal shopper De un artista muy famoso Lo cual no puedo decir Y que como no puede salir a la calle Porque es tan famoso Le compro la ropa Y se la llevo a casa Y después devuelve lo que no le gusta Madre mía Un cuadro La 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 Navidad Ya está aquí Me meto en el Foodlooker Espero que no me pongan pegas Voy a rezar ¿Dónde queréis? He ido a la tienda Foodlooker Y la he liado Pardísima Porque he hecho una cola Que no os podéis ni imaginar O sea Como un cuarto de hora La pobre dependiente Estaba artísima de mí Y me ha dejado devolver toda la ropa Y he ido a comprar la tarjeta Que Dalí se ha comido Y ahora estoy aquí en Callao Que voy a entrar en la casita esta Que hay De Navidad A ver que nos encontramos dentro Venga va Si estuviera que mi madre fliparía Hola ¿Tienes una foto conmigo? Gracias Guau Imagino que verán mis vídeos No sé O igual he sorprendido mi cara europea Guau chicos Esto me encanta para mi casa Si me lo pillo O un árbol de Navidad Que son muy caros Ay Quiero un árbol de Navidad para mi casa Este miércoles vuelvo Y me pío un árbol o algo Porque me ha gustado muchísimo la tienda Y ahora voy a la tienda Adidas Que me quería devolver las cosas de Adidas Qué guay Me gusta Chicos Qué indecisión No sé cuál pillarme Ya estoy en casa chicos Estoy muerto Son las cuatro y cuarto Muy fuerte Y acabo de llegar ahora Sin comer Voy a hacerme unos tortellinis De espinacas Que me acabo de comprar No sé ni cómo estarán A saber Y al final Me he comprado La tarjeta Al final he comprado Esta sudadera Que os he enseñado Porque veo que le voy a dar más uso Aparte es más finita Y aparte era la prenda más barata De las que me he probado Que me gusta mucho Y me queda como con muchos rollitos Y rollo skater De hecho pone aquí Skateboard Esto con unos vaqueros Y unas zapas blancas Mola mucho Y aparte he comprado esto Que os lo quería enseñar Pero me lo han envuelto aquí Y no se puede abrir A ver Son dos Dos chándalos Que le he comprado A mis sobrinas Para navidad Así que bueno Como tendréis un vlog diario Hasta el día 25 de diciembre Como os lo voy a regalar El 24 Pues ya lo veréis Que molan un montón Los chándalos Son súper pequeñitos Por cierto Esto mola un montón Porque es el adaptador Que necesitaba Y aparte viene con Un USB Pones aquí la tarjetita De la cámara Y lo puedes poner En la Playstation Por ejemplo Que está ahí Y puedo ver lo que grabo Con esta cámara En la televisión Creo Hola Tortolinis de espinacas Y queso Siento que esto Tengo que hacerlo en directo Para que lo veáis Porque realmente No sé por qué O sea muy fuerte Huele a perro mojado Así que nada Le he puesto un poco de tomate A ver que tal está Guay Voy a ponerme a editar El vídeo de hoy Que son las 5 de la tarde Ya las 7 tiene que estar subido Porque yo me voy a dar clase Vendréis conmigo Porque hoy conoceréis A una clase mía nueva Mirad Mucha gente me pregunta Cómo edito Si queréis en algún vídeo Os lo explicaré Vale Comentádmelo en este vídeo A ver si queréis Que os explique Un poco cómo lo hago Pero sois muchos Los que me decís Con qué programa lo hago Lo hago con el Adobe Premiere Primero lo que hago Es cortar los vídeos Vale Tengo todo esto Que dura una hora y media Tengo que intentar Que dure menos de 10 minutos Para que no sea muy pesado Después Lo paso Al After Effects Lo que hago es poner la música Pongo los efectos Los subtítulos Todo eso Ah claro Y siempre me pongo Los cascos estos Para no molestar a nadie Y no solo eso Aquí por ejemplo Tengo una flor de chuches Y ¿Qué puedo hacer Mientras tanto? Pues comérmela Ah, esto es más guapo Oh, qué bonita Iván, mira algo Pues mira Algodón Que es más largo Lo que me ha pillado Soy de sorpresa Mira, acabo de salir De la clase ahora mismo Y he hecho un cambio Con Albert Salgo yo y entra él Esto es un no parar Dance, dance He llegado por los pelos He llegado por los pelos Bueno, pero qué guapa Guau Me encanta, qué guapa La estrella de mi clase ¿Qué pasó? Edu es el alumno que lo da todo Por favor, ¿qué te ha pasado? Mira Me ha dicho que abra las piernas Y se me ha hecho un agujetito De un pingazo Me encanta esta clase Han tocado aquí en el metro La banda sonora de Titanic Con violines y con guitarras Y ha molado muchísimo, muchísimo Hola Hola, hola Esto no se había pasado nunca Por favor Me bajo ya Me bajo ya Nooo No sé ya Corre, corre Venga 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 Gracias Hasta luego Uy, ¿cómo la buscamos? Uy, Albert Chicos, no digo nada Pero Fran Ni lo tuve Ni voy a unir al club de los youtubers Fran se va a hacer youtuber Hoy os voy a contar Cómo es mi día El aire de casa Marta No vive aquí Aunque lo parezca Ella viene Se come un poquito de mi kebab Y se va allá Deu Deu Fran está grabando cositas De tu cara Me suena Pues si no lo sabíais Fran es bailarín De tu cara Me suena Y va a subir vídeos dentro de poco Así que os diré su canal Yo estoy aquí comiendo Marta ha venido a visitarnos Y yo ya me despido Porque cuando acabe de cenar Voy a ponerme a editar Y a dormir Así que Me despido ya Yo estoy en cuadro Pero da igual Nos despedimos hasta el vlog Más de mañana No, porque no sale ¿Te lo has dado con Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque estás ahí tumbada Y sé que es muy perezosa Para levantarte ¿Ves? No se ha levantado Nos despedimos Mua Uy